Recibimos a un cantante que solo tiene 28 años pero debe haber hecho un pacto con el diablo porque ya acumula más de 1,3 billones de streams, 15 discos de oro, 12 discos de platino y unos fans incondicionales. Antonio José, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bien, aquí de mañana. No nos hemos quedado cortos, ¿no? Porque tus estadísticas imagino que cambian de un rato para otro e igual de repente hay 100.000 más. No sabía yo eso de... ¿S serio? ¿No te sabía las cifras que manejas? No, no me sabía, te lo juro. ¿Cómo te manejas la vanidad? ¿Intentas como no mirar mucho? Porque tú crees que tus números son como para que... Te lo prometo que no lo miro, me acabo de enterar ahora mismo que tengo todos esos números. De verdad que sí, ¿eh? Igual quería darte una sorpresa y lo hemos estropeado. No, no, para nada. Ahí está. Joder, me sorprendió. Pues tío, fíjate que antes estábamos hablando de si alguna vez habíamos venido aquí con Resaca y tal. ¿Tú alguna vez te has visto envuelto en una situación de, ostras, en una hora tengo que entrar a nosotros donde trabajar? Una entrevista de tener que disimular fuerte. Sí, sí, sí. ¿Quieres aprovechar para pedirle perdón aquí a... No, la verdad que no. ...a Mar Torres. No, pero sí he ido a una entrevista, a un par de entrevistas un poco perjudicados. Rosado, rosadillo. Un poco tocadillo. Un poco tocado de la la. Pero luego tú la has visto y has dicho, ostras, ¿se me está notando o solamente es perceptible para ti? En una de ellas sí se me notaba un poquito. Sí, sí, sí. Hubo llamada de... Incluso, incluso también olía al colo un poquito. Sí. Sí, obviamente. Lo que es la sobaquera y las bajeras, bien. Pero lo que era es... Claro, un poco de eso que sale ahí. Es que el alcohol es... Se han dejado el botiquín abierto, que huele aquí a... El alcohol es traicionero. Puedes echarte todo lo que quieras, pero hay un punto en el que el estómago es que te tira, te tira Jagermeister. Oye, vamos a hablar, porque esta noche... Esta persona ha hecho un discazo y está en la que hablan de frivolidades. Sale tu nuevo disco, El Pacto, y tiene temas como Sin Buscarte. Sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso. Como el que no busca nada y se encuentra el paraíso. ¿Nervioso por el lanzamiento o tú ya has perdido esa capacidad por ponerte nervioso? Siempre hay nervios. ¿Sí? Obviamente, siempre hay nervios y el día en que los pierda será porque no me apasiona esto que hago. Este es tu octavo... Este es el octavo disco. Tu octavo. Eso sí lo sé. Que no se vive igual... Y bien que los ha sudado cada uno de ellos. Imagíname, no se vive igual el primero que el octavo, que ya hay al menos una serie de emociones que tú ya reconoces. El primero fue con 10 años. Ostras. Pero este es el octavo o es el noveno? Este es el octavo. O sea, este es tu disco número 8. Sí, eso sí. Pero con 28 años. Con 28 años. Pero te das cuenta que hay algo en numerología aquí, extraño, 28, o el número 8. Es algo como bonito porque el 8... Además me gustan los números pares. Los impares no me gustan. Que no soy detective. Que es que iba a decir que el 8 se lo pones en el número global. A mí me encantan esas cosas, Eva. Tío, que es el infinito. O sea, te lo juro, me flipa. Pero este es un buen prestaje. Es que tu carrera va a ser infinita. ¿Te das cuenta? Mira, ha empezado un poco regular. ¿Por qué? Porque, como has dicho, pacto con el diablo. Y esas cosas a mí me dan un poco de yuyu. Ahora ya... No, Jolín, que es un buen prestaje. O sea, que el 8 al revés es un infinito. Yo es que estas cosas... Me encanta, me encanta eso. Soy detective y brújala. Pero además me estás dando como una idea para la gira también. Te lo juro, ¿eh? Pues dame dinero. Vas a ser muy... Vas a ser muy culpable de lo que se me acaba de pasar por aquí. Pues dame dinero. O sea, ¿quieres que calculemos a este ritmo cuántos discos vas a sacar? Si mantienes este ritmo. Si en 18 años, ¿qué llevas sacando discos? Desde los 10 hasta los 28 has sacado 8 discos. Pero claro, ¿tú qué lo vas a hacer? ¿A disco por año? Más o menos sale a que has sacado casi medio disco por año. Medio disco por año, sí. Algo así. Sí, más o menos, sí. ¿Cuánto dirías que le das a tu carrera? Lo que pasa es que desde los 10 hasta los... Bueno, el último fue con 15 años. De todo vuelo a empezar. Desde los 15 hasta los 19 no hice... La época más feliz de tu vida. No hice nada. Tu época de jubilado. Me arrasqué las pelotas literalmente. Tú pensaste que te podías retirar ya con lo que me has ganado con 15 años. Y con 19 y 7. Ojo que igual hay que apretarle. No, 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 que va, que va. Otros 7 discos. Perdona que he estado en la calculadora como si esto fuera cifras y letras. Vamos a centrarnos por qué. Pero no, en serio. Eva, es que quiero que me diga cuánto discos voy a hacer. Ah, medio, medio... Pues yo te diría que si va a 0,4... Ponle que te... Vamos a ver, 28. Le damos para que tú también un momento pueda descansar. Venga. Que se ha ido 50 años más sacando discos. Quiero ser padre y esas cosas. Vale. Quedarían del orden de 22 discos y pico por sacar. Hostia de puta madre. Está muy bien. A ver, está bastante bien. Si a ti te apetece hacerlos, genial. Para mí sería un... Pero yo un número par. Mira. Perdona. Fíjate. 22. 22,22222222. Magia. Esta magia está murgando. ¿Y qué es el 22222 y no un 8 infinito? ¡Pum! El par absoluto. Me encanta. Qué buenos augurios tenemos hoy. Oye, Antonio José, estos meses ha sido adelantando canciones del disco como Sin Buscarte, que ya hemos escuchado. O como La Noche Perfecta y luego su remix con Dáviles de Novelda. En otros discos también colaboras con Mora, Alejandro Fernández, Andrés Cepeda o San Luis. ¿Mañana nos encontraremos alguna sopresica? Eh... No. ¿No? La verdad que no. O sea, porque... Sin sustos. Pero dices de alguna colaboración... Alguna colaboración más. Que tenga debajo de la manga. En este disco ya no. Ya nada. Pero tenemos cuatro canciones ahí fuera del tintero. ¡Ah! Anda, que vas a ir sacando poquillo a poco. Que vamos a ir sacando poquito a poco. Ah, la vieja. ¿Alguna vez en alguna colaboración te has sentido como muy lejos de la manera en la que tú te entendías a ti misma como artista? En plan, yo creía que mi campo era este y de repente he hecho esta colaboración que digo, uf, esto es todo muy lejos o al revés. Sentido, mejor. Mira, hice una con Cami, una chilena. No es real que se llame la canción y cuando me la mandaron al principio no me llenaba. Pero conforme la fui escuchando, me metí en el estudio, la empezamos a hacer más nuestra, ahí me fui viendo un poco más en el papel de la canción. Y luego acabó gustándome. Y fue una canción que funcionó un montón. Y la verdad que a veces llegan canciones que no te mueven. Pero cuando te pruebas y te metes en el papel de ellas, acaban gustando. Meterle trabajo al final, ¿no? Sí, y cariño. Oye, Antonio José, el disco se llama El Pacto. Tú a la hora de firmar pactos eres más de pactos de sangre y de vida voz. Claro. O todo por escrito y firmado, no has dejado nunca nada. En plan, sí, te firmo esta servilleta y luego ya tenemos. Tengo un amigo que otro si he hecho la tontería de eso de los pactos de sangre con el... ¿Pinchacito? ¿Cómo era el... El compás. El compás. Claro. De hacerte una... Y decías como, pa, venga, hepatitis. O el escupitajo. Claro. Pa. Y luego en el colegio hay una plaga de mononucleosis aquí que no sabemos de quién viene. Esas cosas sí que las habíamos... O sea, sí que las hemos hecho en el... En el cole. En el cole. ¿Has roto muchos pactos o tú eres una persona de palabra? En plan, yo si doy mi palabra, esto va a... Un apretón de manos. Yo soy una persona de palabra. ¿Sí? Sí. Además porque si después no cumplo lo que digo, como que me siento como una mierda. Y te haces a ti mismo pactos que luego no puedes cumplir. O sea, porque entiendo que con otras personas igual eres muy fiel, pero tú te haces la típica de... En enero, venga, me voy a poner como una serie de objetivos. Y luego dices, bueno, he traicionado absolutamente todos. Eso sí. Pero conmigo mismo sí, todos. Dicen conmigo mismo soy un hipócrita. A mí me decepciona. Conmigo mismo soy un hipócrita. Tú ya no esperas nada de ti. No, no, de mí no. Oye, chicos, vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a escuchar La Noche Perfecta de Antonio José y de Aviles de Novelda. Y ahora volvemos con quién. Con Antonio José. Y seguimos con el cantante y, ojo, casi futbolista profesional, Antonio José. Que tiene firmas de discos el 15 de septiembre. Mañana mismo en Madrid, en Córdoba el 19, en Sevilla el 20 de septiembre, en Barcelona el 21 de septiembre. Que estoy pensando que tú la gira has estado todo el verano de gira. O prácticamente. Hemos estado todo el verano de gira. Y se te junta con él el... De gira en Latinoamérica también. Hemos estado por Argentina. Por Chile, por México. Ahora quizás a finales de año no vamos para Colombia. No. No lo hagas. Es que ya te hablamos. Aquí ya vamos ya un rato juntos, Antonio. Tenemos que terminar el 2023 bien. Me está deshaciendo a mí la bronca de... No, al revés. En cuántos sitios estás, relájate tal. Y tú ahora no para, no para, no para. Antonio, tú ya eres amigo nuestro. Nosotros te hemos cogido cariño instantáneo. Muchas gracias. Frena estos caballos. Muchas gracias. Esto es muchísimo trabajo. Sí, más trabajo. Porque la última vez que vine creo que me pusiste una foto incluso en el Wikipedia que está todavía. ¿Puede ser? Sí. Lo hicimos nosotros. Sería bonito. Es que nosotros somos mala gente. Me encantaría que sí. De verdad. Me gusta mucho que nosotros seamos mala gente. Como te hicimos eso, puede ser. Míralo, míralo, que creo que todavía está por ahí. ¿Hay alguna parte de tus compromisos profesionales que incluso te descanse? Que digas de repente, tío, pues igual voy a... El concierto a mí, al revés, me da más fuerza para hacer cosas. A mí los conciertos me dan más fuerza. Sí. De hecho, yo creo que es la parte más bonita de esta profesión. Los conciertos y a la hora de meterte en el proyecto del disco. Me gustaría, ya que estamos hablando... Me encanta. Ya que estamos hablando del disco, de las firmas del disco que tienes, porque tienes en Madrid el 15 de septiembre. Acabo de dar la acción en directo. Ah, sí me ha ido la acción. ¿Dónde está, Eva? ¿Dónde está? Y creo que esta temporada tenemos récord de ictus en directo de Eva Soriano. Claro que sí, fanfarria. Pero oye, bien, Eva, bien. Ha caído tempranero. Pero bien, me encanta, me encanta. La puedes decir otra vez, si quieres. Mira, voy a decir... Te da calor cuando ocurren estas cosas, yo lo sé. Voy a decir una cosa. Estaba pensando cómo estructurarlo para unir un tema con otro y no lo estaba escuchando porque estaba pensando en mi cabeza, vale, ahora queda bien este tema. Futbolista casi profesional. Sí. Casi profesional. Ojo. A ver. Un mundo, casi. ¿En el Córdoba? Bueno, estuvimos ahí jugando, estuvimos también jugando en el Écija, pero bueno, en las categorías inferiores, disfrutando. Pero no podías compaginarlo, en plan cantar los goles. Este chaval tiene un talento aquí. Vas a flipar porque nosotros teníamos un ritual y el ritual era que antes de salir a jugar el partido, yo tenía que cantar una canción dentro del vestuario. ¿Siempre la misma? Te lo juro. Siempre la misma, ¿no? La primera que... La que viniera. La que viniera. Y era como un ritual. Nos poníamos todos a saltar y así salíamos al campo. Esto me flipa. ¿Cuál era el repertorio? Era como una manera de motivarnos. ¿Qué repertorio había? ¿Qué tipo de canciones? Hay canciones de Andy Luca. Guapísimo. Tío, de los caños. De los caños, tío. Claro, tienes 28 años. Es que claro, los caños, Andy Luca, todo eso. Claro, ahora te digo una canción. Ahora mismo. Fondo flamenco. Ahora mismo. ¿Cuál? Salimos a jugar. Está ya el equipo con... De que me vale darle piropos y ni siquiera cruzarse mirada de ojo. O sea, por favor, que nos cojan. Maravilla, un aplauso. Por favor, se nos ha regalado aquí. Momentillo musical. Al salir al escenario, yo creo que tienes algún ritual. He leído por ahí también. Hay alguna pequeña... Me presiono ahí cuatro veces. Rezo cuatro Padres Nuestros y mi mamá María. Como con las cuentas. Te imaginas, lleva cinco horas rezando el PSOV. Números pares. Claro, de cuatro a cuatro. Números pares. Y luego salgo con el pie derecho. Y a los compañeros que están por ahí, le pego dos o tres palmaditas en el culete. Y ya está. Cuatro palmaditas a cada uno. Y en 20 minutillos ya está. Ahora hay que tener cuidado con eso de las palmaditas y con esas cosas. Sí, sí. Vamos a andar en cuidado. A ver, siempre está bien decir. ¿Quieres que te des? Sí, pues venga, vale. Para adelante, venga, ya está. Oye, aprovechando que tus dos pasiones son Gantar y el fútbol, pues vamos a hacer un mashup entre fútbol y música para conocer mejor tus gustos. Te diremos estrellas del fútbol y tú nos tienes que decir quién sería para ti su equivalente en la música. ¿Te parece? Venga. Vale, pues ¿quién sería tu Messi, o sea, el mejor de todos los tiempos? ¿En la música? Sí. A tal y como te pilla hoy. Michael Jackson. Guau. Guau. A ver, claro, Big Star. Vale, tenemos otra. Tú, Aitana Bonmatí, ¿él o la cantante que mejor lo ha hecho este año? ¿Él o la cantante que mejor lo ha hecho este año? Sí. Guau. Me dice yo. No. Sin amigos aquí, ¿eh? Hablando con el corazón. Creo que lo ha hecho muy bien este año Mimi, Lola. Ah, bueno. Buenísimo. Amiga del programa también. Lola lo ha hecho increíble. Y la quiero con locura. Y se ha tratado a currar. Así que merecidísimo. Bueno, es una curranta, esa cabrona. Sin parar, sin parar. Vale, tenemos más. Tú, Xavi, ¿él o la cantante con la que da gusto trabajar? Él o la cantante con la que da gusto trabajar. Mira, hice una colaboración con Maite Perroni. Sí. De RBD. ¿Qué? Claro. La Maite Perroni de RBD. Sí, 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 pero que estoy entrando. Y es una pedazo de crack. ¿Sí? Es una pedazo de tía. Una tipaza. Qué guapa. En plan que era muy educada. Educada, currante, humilde, brutal. Tú diciendo, a ver por dónde va a brotar. No, no, para nada. ¿Cuándo aparece la diva? Y de hecho creo que hace poquito, relativamente poco, ha sido madre. ¿Sí? Ah, qué guay. Desde aquí la enhorabuena. Claro que sí. Una más. Alexa Butellas. ¿Qué cantante ahora mismo ha abierto camino como para la peña que viene detrás? Leo Richie. Ah, Julián es tío. Me mola mucho ese tío. Y es otro estilo, o sea, es un tipo muy, muy guay. Además es auténtico. Y eso me mola mucho. También hemos tenido este programa, que tenemos a todo el mundo. A ti alguna vez te ha llegado feedback como de peña que dice, tío, gracias a ti me dedico a la música, o gracias a ti me ha atrevido a dar el paso. Me ha pasado alguna que otra vez y mola que te cagas. Tiene que ser de lo que más te realiza. La historia es cuando realmente te das cuenta del poder que tiene la música y del poder que tienes cuando, no sé, intentas hacer tu trabajo bien. Pues Antonio y José, nos alegra mucho tenerte hoy aquí. Esta noche sale el pacto, mañana en todas las tiendas. Y firmas de discos que también va a hacer, que ya las hemos contado antes, que bueno, que ya no las vamos a... Oye, sigue la foto ahí o no. Es del You. Es del You, fíjate. Yo no te pedo nada, programa hermano de este. Claro, por eso te digo. Sí, sí, que podríamos ser perfectamente nosotros porque somos igual de imbéciles. Entonces, Antonio y José, muchísimas gracias por venir al programa. Oye, a vosotros, de corazón. Gracias. Y nosotros nos escuchamos ahora en cuanto volvamos.